Para toda Cuba, de pie Salieron en 1, 2 y 3 La U, no hay guitarra Yo nunca había visto eso El director del grupo dijo 1, 2 y 3, salió en 1, 2 y 3 Es unísono chico Buenos días Cuba Buenos días Cuba Aquí estamos Alegría, alegría, alegría Y mucho amor Esos son los elementos fundamentales Para que usted tenga salud Alegría Tranquilidad Mucho amor Eso te da mucha salud Así que siéntalo Vívalo con nosotros Aquí en el Noticiero Cantado Buenos días Ayer estuve Buenos días Comadre Alfaro Buenos días Hoy vengo adelantadito ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ayer estuve hablando con los oyentes Y usted no Y usted no Ay mire Lo envidio Lo envidio Porque a mí me hubiera gustado También conversar con los oyentes Hay una cantidad de oyentes Que le mandan saludos Oh que bien Pero ellos quieren que el día que les toquen la carreta Yo diga que fueron ellos Ah bueno está bien Entonces vamos a esperar ¿Ya reservaron? Ya reservaron Ya febrero se está terminando ¿Cómo? 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 ¿Usted dijo? Se está terminando febrero ¿Cómo que febrero? Sí Alta temporada Espérate 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 Las reservaciones Mi amor No Ah Yo dije Se volvió loco Germán ¿Cómo que se está acabando febrero? Si hay el día No mi amor Las reservaciones Así que apúrense Y llamen a 7863-7706 Porque las reservaciones se están terminando Y les voy a decir una cosa rapidito Rapidito Porque tenemos tiempo Ayer me llamó uno de los tantos oyentes Y me dijo Germán Que no se entere nadie Dije no te preocupes Que eso solamente lo voy a hablar yo Con la comadre Alfaro A ver Por lo tanto Los oyentes tan lejos no lo van a oír Ah no claro Dice hablando de foforera Que tú dijiste Germán yo fui a una cola Y había como 15 personas Oh Una cola chiquitica Pero todos estaban mirando para arriba Todo el mundo mirando para arriba Para arriba Y llega y le dice ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice tipo yo soy el último ¿Esto es el último? Dice que van a vender aquí Dice el tipo no sé ¿Cómo que tú no sabes compadre? Dice no sé Pero bueno hay una cola Haz la cola Que nada más hay 15 personas Dice que usted era el último Sí ¿Y hay que mirar para arriba? Dice bueno Todo el mundo está mirando para arriba Dice Dice Que empieza a mirar para arriba Pero se le enciende el plombillo Dice no 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 Tengo que ir donde está el primero A preguntarle ¿Por qué todo el mundo? Y va para allá Dice compadre ¿Qué es lo que van a vender aquí? Dice el tipo aquí nada ¿Cómo que nada? Dice nada ¿Y por qué todo el mundo está haciendo una cola Aquí mirando para arriba? Dice yo no sé lo que hacen Y la pila de la gente mirando para arriba Pero yo he amanecido con una tortícula Y lo que estoy aquí es cogiendo sol Y esta gente se ha pegado Para huaygame conmán No, 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 no Igualmente La gente se cola por junto Vamos allá Saboreando sal Saboreando Saboreando Sal Saboreando Saboreando Sal Saboreando Saboreando Sal Saboreando El día que nací yo Nacieron tres flores bellas Mi hermana El día que nací yo Nacieron tres flores bellas Nació el sol Nació la luna Y nacieron las estrellas Ay Saboreando Sal Saboreando Saboreando Sal Saboreando Saboreando Sal Saboreando Saboreando Sal Saboreando El día que yo me muera Que nadie me ponga flores El día que yo me muera Que nadie me ponga flores Que me pongan hierba buena Ay Que alegran los corazones Ay Saboreando Yo soy como el aguacate Que en la mata me maduro Yo soy como el aguacate Que en la mata me maduro Si no me cogen a tiempo Me caigo y me rompo Un hueso Ay Saboreando 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 Para tener informado Al pueblo como merece Para tener informado Al pueblo como merece Radio Rebelde te ofrece El noticiero ¡Olé! Saboreando San Saboreando 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 Saboreando, saboreando, sal, saboreando, saboreando, sal, sal, saboreando. Venga los saluditos que tenemos por ahí rápido, venga. Vamos para allá, vamos para allá. Lisbeth y su hija Adriana en playa se van montando en la carreta. La carraca. A viaje. Rojito, Rojito y su esposa Dania que nos escuchan en Manzanillo también se montan. Buenos días. Pablo en Guayacanes, en Guayacanes allá en Majagua, en Ciego. Arturo Carmenate y Julito, el ganadero. Ellos son productores destacados, destacados de madruga en Mayabeque. Felicidades. Yo tengo por acá también a un gran amigo que nos encontró ayer en la calle. Cuando íbamos Ramiro y yo, pues salimos de aquí y el hombre se bajó del carro. Dice, vengan acá, vengan acá. Ustedes son los del noticiero Cantado. Los escuché y dije, esa voz a mí no se me pierde. Yo soy guajero. Se llama Antonio Zamora. Un abrazo, compadre. Abrazo para él. El chofer es chofer de Azumac, que dice que va por Mac. Así que. Ah, qué bien. Un abrazo, Antonio Zamora. José Ángel Rodríguez, buenos días. Rebeca Fonseca, buenos días. Idalmi Fionar, Odagny Boussán. Melli Osorio, buenos días. Ana María Ivonne, Rolando Espinosa. Y nos vamos. Y dice. Saboreándose, saboreando, saboreándose, saboreándose. Y que venga el punto, compadre. Buenos días, Cuba. Aquí están las noticias. Vamos allá. Instituto Militar cumpliendo su aniversario en histórico escenario con energía popular. Con la firme convicción moral de ese comandante que empuja a Cuba adelante con nuestra revolución. Somos de la firme convicción. Con la firme convicción. Evento pedagogía con científicos matices defendiendo las raíces con solida ideología. Defendiendo la hidalguía del profe José Ramón Que puso su evocación al servicio de la ciencia Y toda su inteligencia para la revolución Si señor El Papa en tierra africana por la paz está abogando El Papa en tierra africana por la paz está abogando La esclavitud denunciando en esa región hermana Reclama la soberana hermandad en la región Y pide de corazón el final del vil saqueo La codicia y el bloqueo que arruinan a esa región Saracoba rubia pone en el ámbito teatral Con una comedia actual el arte que se propone Con la puesta se supone En contemporánea danza Al público la confianza de ver en el escenario Casa de Bernarda a diario con una moderna alianza Continúa el juego Con la cociencia demostrando su sentir Y se ve un buen porvenir en honores y apariencia Con absoluta paciencia el ajedrez va en camino En ordinero destino se lucha por el mejor Demostrando ese valor del movimiento y su atino Pues a jugar bien compay Bueno guerrer el mapa y compay Que llegó El instituto de meteorología compay Terminaron antes que yo dije El instituto de meteorología compay Panchín está apurado Los muchachos están apurados Están memos Están memos Poca lluvia anticiclón Y el cielo bien despejado Poca lluvia anticiclón Y el cielo bien despejado El mar no estará mareado No aparece un nubarrón Quizás haya un chaparrón Por el norte en este día Dice meteorología Meteorología puede montar bicicleta ¿Te monta bicicleta Alfaro? Sí Yo también Ah bueno Mira lo flaco que estoy Y montese en la carreta Pues soleado estará el día Y arremángueme pa' calzoncito compay Que nos vamos En la carreta El germán de San Germán Compay Venga doña Amalia Con las reservaciones Dice doña Amalia Germán cuando tú me vas a devolver Todos los almuerzos Que yo te doy aquí No hay como pagar eso Amalia No hay como pagar Llamen por favor ahí A doña Amalia Que lo recibe con mucho cariño Todos los días A partir de las 9 de la mañana 7863-7706 Y venga el copiloto Rafael Maguer Pupi Desde la Habana del Este Para que abra la carreta Y se monte en Granma Media Luna Silvia Fuentes Y sus hijos Ariandi Joendry Joennis Y su esposo Onelio Pérez Y con su cuarto hijo Germán Obregón Muchas gracias Mira que bonito Se lee esto aquí Muchas gracias Un abrazo grande En el reparto Guajai Bollero Se monta Osmel Villa Con Jordanis Moreno Y Delmis Herrera Miguel Oris Y Ernesto Castillo Especialmente un asiento Para Ernesto Castillo En Consolación del Sur Pinas del Río Se monta José Pita No, no Espérate Jesús Pita 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 Que nos van Pita Hay que graduarse la vista Compay Hay que graduarse la vista Compay Yo siempre estoy perdido Quien es Jesús Pita Que pita Para que nos vayamos Jesús Pita García Un abrazo Compay Dice que es Mi fan Así que un abrazo Compadre Palma Soriano Venga una parada Para que se monte Vilma Durán Ramos Usted tiene por ahí Vamos a montar A Rubén Mayo Labarta De San Agustín De Aguaraza En Calixto García De Holguín También a Juan Oreste Su esposo a Milay Y su suegra Daisy En La Laguna En Nuevita Él quiere muchísimo A su suegra Bárbaro Y vamos a montar también Que quiere la suegra Si la quiere Ay que bueno Que bueno Y que raro Bueno Déjelo ahí Déjelo ahí Déjelo ahí Y vamos a saludar también Eduardo Carralero Que quiere una recepación Pues raca raca Estamos cerrando la carreta Ya en Marianao Con Mavi Susel La primera mujer Transgénero de Cuba Un abrazo grande Mavi Estuve Bueno yo fui uno de los primeros Que le cantó a usted En su documental Así que un abrazo grande Y Sierra En Chaparra Las Tunas César Vega Y Sandra Vega Bueno papay Completo el personal Arranca Carretero Vamos Amanecer cubano Amanecer cubano Ay levántate Campesino Que ha empezado Nuevo día El trabajo Está esperando Y entrale Con alegría Oye Amanecer cubano Alegría Amanecer cubano Rebelde Desde su centro Llevo bien analizadas Oye Estas noticias cantadas Con sabor a tierra Adentro Oye Amanecer cubano Amanecer cubano Hasta mañana Hasta mañana compay Hasta las 6 menos cuarto Aquí mañana Y por los canales de youtube Hasta mañana para todo Nuestro pueblo Y todas las personas Que nos han escuchado Amanecer cubano Amanecer cubano Amanecer cubano Amanecer cubano Amanecer cubano Ay sacamos